Asturias si yo pudiera si yo supiera cantarte Asturias verde de montes y negra de minerales discípulos de energía que se ve si es del cielo Polvo, sol, fatiga y hambre Hambre de pan y horizontes Hambre Bajo la piel resecada Ríos sólidos de sangre Y el corazón asfixiado Sin venas para aliviarte Los ojos ciegos, los ojos Ciegos de tanto mirarte Sin verte a Asturias lejana Hija de mi misma madre Dos veces dos has venido Ocasión para jugarte La vida en una partida Y las dos te la jugaste Y entre arriba la ese árbol De Asturias ya sin ramaje Es nudo seco clavado Con su raíz entrañable Que corren por toda España Crispándonos de coraje Y a sobreros del mundo Su silueta recortarse Contra ese cielo impasible Fuertical, inquebrantable Firmes sobre rocacible En vida, en vida viva su carne Millones de puños Millones de puños gritan Su cólera por los aires Millones de corazones Golpean contra tus cárceles Prepara tu salto último Lívida muerte cobarde Prepara tu último salto Que Asturias está guardándote Soy no de interno Soy tapping Soy en mitad de la tierra Hija de mi misma madre Soy en mitad de la tierra Soy en mitad de la tierra Hija de mi misma madre Soy quita tierra